Dos excusas por los cinco minutos de retraso para el inicio de la tertulia, pero ya está todo absolutamente en orden para dar inicio a la misma. Esta tertulia va a ser grabada y posteriormente se va a subir a la biblioteca de Acoldese en la página, en el canal de YouTube de Acoldese. Entonces, pues las personas que quisieron unirse y no pudieron, pues van a poder consultar esta tertulia también a través de la plataforma, el canal de YouTube de Acoldese. Nos acompaña en el día de hoy el presidente de la asociación, el doctor Juan Manuel Díaz Granados, la vicepresidente de la asociación, la doctora Carmenza Mejía y los expositores de la tertulia del día de hoy. Entonces, pues doctores Carmenza, Juan Manuel, muy buenas tardes a nuestros conferencistas, también muy buenas tardes. Muy bien, gracias doctor Nicolás. Ante todo, un cordial saludo a los afiliados de Acoldese y a todas las personas que se han unido a esta tertulia que regularmente organiza la asociación. En esta oportunidad, el doctor Nicolás, que usualmente es el organizador, es el conferencista. Ya era hora de que el doctor Nicolás se lanzara al ruedo para efectos de presentar una sentencia muy importante para el mundo del derecho de seguros en Colombia, que fue proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala Civil en materia de contrato de seguro. En esta oportunidad, la presentación va a estar a cargo del doctor Nicolás Uribe Lozada, pero igualmente va a haber complementación y comentarios de Germán Eduardo Gamarra García y Juan Camilo Bedoya Chavarriaga, dos jóvenes abogados que están incursionando fuertemente en el mundo del derecho de seguros. Nicolás Uribe, a quienes todos ustedes conocen, es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista y magíster en derecho de seguros de la misma universidad. Ha sido profesor de peregrado y de posgrado en varias universidades del país en derecho comercial y en derecho de seguros. Es árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades. Y también es con juez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el periodo dos mil veintidós dos mil veintitrés. Es abogado, consultor y litigante de la firma Viva Vives Uribe y Abogados desde el dos mil dieciséis y es el director de la Asociación Colombiana de Derechos y Seguros desde hace ya mucho tiempo y ha organizado, junto con todo el equipo de la asociación, pues múltiples tertulias y además varios de los congresos, encuentros de la asociación. Como decía, en la tertulia de hoy lo acompaña Germán Eduardo Gamarra García, que es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especializado en derecho comercial y en la Universidad Javeriana, universidad en la cual también hizo una maestría en Derecho de Seguros. Es abogado, consultor y litigante también en la firma Vives Uribe y Abogados desde el año dos mil diecinueve. Y finalmente también va a participar en esta tertulia Juan Camilo Bedoya Chavarriaga, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Derecho en la misma universidad, especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana, miembro de la Red de Arbitraje Juvenil de la Cámara de Comercio de Bogotá y varios grupos de investigación en Derecho y Medicina, en el marco de los cuales ha publicado diversos artículos en materia de seguros, responsabilidad médica y análisis económico del derecho. Es docente universitario del Politécnico Gran Colombiano y conferencista invitado a nivel nacional. También es abogado, consultor y litigante de la firma Vives Uribe, Vivas Uribe, abogados desde el año dos mil dieciocho. Hecha la presentación de los conferencistas, les damos la palabra con la siguiente aclaración. Ustedes pueden hacer preguntas a través del chat, que las organizaremos para efectos de que al final de las intervenciones los conferencistas puedan atender las preguntas que tengan las personas que nos acompañan en la noche de hoy. Sin más preámbulos, doctor Nicolás, la audiencia es suya. Doctor Juan Manuel, mil gracias por la gentil presentación y por la invitación que nos hizo la Asociación Colombiana de Derechos Seguros Acordeses para hablar el día de hoy sobre la sentencia de unificación proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al pasado veintisiete de septiembre del año dos mil veintidós, en la cual se pronunció sobre el lugar o la ubicación que deben tener las exclusiones en la póliza de seguro para efectos de ser consideradas eficaces o plenamente válidas y tener cabal aplicación jurídica. Muchas gracias también a la doctora Carmenza Mejía, vicepresidenta de la Asociación, por la gentil invitación que nos realizaron. Bueno, vamos a hacer esta presentación en cabeza de tres expositores. Yo voy a iniciar con una introducción al tema y el planteamiento de las problemáticas que existían en Colombia antes de que saliera este fallo de unificación y que, por cierto, justificaban que la Corte se pronunciara sobre el particular. Renglón seguido, pues le cederé la palabra al doctor Juan Camilo. Quien nos va a hablar de lo que habían sido las posiciones concretas que se venían manejando en la jurisprudencia y, en general, cuáles habían sido los planteamientos sobre el particular en relación con la ubicación de las exclusiones. Y, posteriormente, el doctor Germán va a hacer la presentación concreta con la sentencia de unificación, que, por cierto, como lo expondrá el doctor Germán Gamarra, ya esa sentencia de unificación ha venido siendo confirmada por la Sala Civil en un reciente fallo de mayo de este año 2023, en el cual se analizó un tema similar al que fue objeto de estudio del año pasado. Entonces, pues, sin más preámbulos, yo voy a proyectar la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo en este momento? Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la exposición. Bueno, arrancamos, pues, por el título. El título de esta tertulia lo hemos denominado Reflexiones sobre la sentencia de unificación jurisprudencial, sentencia de casación 2879 del 27 de septiembre de 2022, que se refiere a la eficacia de las exclusiones según la ubicación en la póliza. Este es un caso donde, pues, tuvimos la fortuna de participar como abogados de parte y de ser parte en el recurso de casación que se interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y que fue resuelto mediante este fallo del 27 de septiembre. Vamos a hacer primero unas consideraciones preliminares sobre el particular. Lo primero que tenemos que hacer es una referencia al artículo en comento, que es el artículo 44 de la ley 45 del año 1990. Todo esto comienza cuando inicia en Colombia la liberalización del mercado de seguros. Antes, si ustedes recordarán los clausulados, eran previamente autorizados por la superintendencia financiera y el gremio colombiano de aseguradoras en ese momento, Fasecolda, inicialmente en la Secolda, pues, elaboraba una póliza, un clausulado general conjunto y común para todo el mercado con su nota técnica y lo presentaba ante la super para su autorización y comercialización. A partir del año 1990, el mercado colombiano se liberaliza y cada compañía de seguros puede presentar sus propios productos y puede tener sus propias notas técnicas. Ya no es necesaria la previa aprobación por parte de la superintendencia financiera. Y eso quiere implicar que cada compañía podía tener sus productos de seguros con sus amparos y sus exclusiones. Y entonces, ese cambio generaba un poquito de preocupación en el regulador y en el Congreso colombiano porque decía, bueno, ¿qué pasa si los consumidores de seguros, ahora que la super no autoriza previamente los clausulados, se ven sorprendidos en su buena fe cuando no son claros los productos, cuando no son claros cuáles son los amparos, cuáles son las exclusiones, o, por ejemplo, si se permite que alguna exclusión vaya oculta en el texto de la póliza. Y entonces, a raíz de eso, el artículo 44 de la ley 45 del año 90, que es una norma que en este momento está abrogada por el literal C, del numeral segundo del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, estableció que las pólizas deben ajustarse a las siguientes exigencias. Y en la letra C estableció que los amparos básicos y las exclusiones deben figurar en caracteres destacados. en la primera página de la póliza. Y entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué amparos básicos únicamente y no amparos opcionales o adicionales? Porque pues estaba pensando el legislador en ese momento que los amparos básicos son los que normalmente van en los condicionados generales o clausulado general, que es el que debe depositarse ante la superintendencia financiera. No estaba pensando bajo ninguna circunstancia pues en condicionados particulares ni tampoco pues en la carátula de la póliza donde vienen estas declaraciones y generan las condiciones particulares del contrato simbólico. Dice en caracteres destacados, sin dar mayores pistas sobre qué de entenderse como caracteres destacados, si tienen que ser mayúsculas sostenidas, si tienen que ser letras en negrillas, sobre eso pues se deja simplemente libertad en la regulación. Y por último, y esto fue quizás lo infortunado, la norma dice en su tenor literal en la primera página de la póliza. Y eso lo dice el artículo 44 de la ley 45 de 1990. Y esa lectura exegética o el tenor literal donde dice primera página de la póliza, como lo vamos a ver, empezó a generar problemas en el día a día, en la práctica. ¿Y qué problemáticas se presentaron en el día a día en Colombia? Primero, que no existe una definición legal del término póliza. El Código de Comercio cuando habla de la póliza dice que es el documento contentivo del contrato de seguro, pero no hay una definición como tal de la póliza y cuando esta norma de la ley 45 se refería a la póliza, pues no existía total claridad si ello era atinente a la carátula y a las condiciones particulares de la misma, del contrato de seguro, o se refería al orden, al clausulado o condicionado a general. Y ahí un primer problema. Y vamos a ver más adelante cómo a veces la exigencia por parte de los operadores judiciales se hace en torno a que la exclusión debería estar en la primera página de la carátula, por ejemplo. Entonces, esta fue una primera dificultad y no existe una definición legal del término póliza y la norma como tal, pues no brindaba claridad sobre ello. Segundo, los operadores judiciales en muchos casos desconocían la totalidad del ordenamiento jurídico colombiano y concretamente estaban desconociendo el contenido de la circular externa 29 de 2014, la circular básica jurídica, norma expedida por la superintendencia financiera en ejercicio de su función de regulación que servía para la integración e interpretación de esta norma. Y entonces los operadores se quedaban únicamente con el contenido literal del artículo 44, el estatuto orgánico del sistema financiero, pero no tenían en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico. Y vamos a ver más adelante cómo hay una notable diferencia entre lo que dice el tenor literal de la ley y lo que dice la circular básica jurídica, donde no dice en la primera página, sino a partir de la primera página, lo cual implica una diferencia sustancial. Tercero, y esta es una pregunta, ¿es físicamente posible acatar la literalidad de la norma del artículo 44, la ley 45 del 90, y ubicar todos los amparos básicos y las exclusiones en una sola página? Yo muchas veces la he escuchado al doctor Juan Manuel que habla de la expedición de pólizas mediante plotera, mediante planos y diseños donde uno pueda en la primera página poner todos los amparos y las exclusiones. Entonces, con esa interpretación judicial se estaba obligando a las aseguradoras a un imposible jurídico, un imposible físico. Entonces, esas eran las problemáticas que se dan en la práctica con la forma de cómo estaba el tenor literal de esa norma y las interpretaciones que se estaban haciendo. La pregunta que surge es, ¿la norma se debe aplicar exegéticamente en todos los casos sin que importe la calidad de quién reclama la aseguradora? Y es que lo que empezamos a ver es que operadores judiciales empezaban a aplicar de manera exegética esta norma del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero sin que nadie se lo pidiera porque como la sanción era de ineficacia a pleno derecho, se podía declarar de oficio por parte del funcionario judicial y empezaron a aplicarla de manera indiscriminada en algo que uno podría calificar como una exacerbación del derecho de consumo usando los precedentes constitucionales de tutela los cuales vamos a ver a continuación y los aplicaban inclusive en procesos verbales, los aplicaban en procesos en los cuales había una disputa entre dos profesionales, entre dos comerciantes, entre dos empresarios, inclusive en disputas entre una entidad vigilada como puede ser un banco o una sociedad fiduciaria contra una compañía de seguros y uno dice ¿será que se justifica dar un trato idéntico al que usted le daría a un consumidor, persona natural? ¿Ese trato de protección dárselo también en beneficio de un banco o una sociedad fiduciaria? Esa era una de las problemáticas que se ha dado en la práctica. Otra pregunta dentro de las problemáticas que hacemos. que nos planteamos y es ¿qué debería prevalecer? ¿La finalidad informativa de la norma de este artículo 44 o el simple tenor literal de la misma? El artículo 27 del Código Civil dice que cuando la norma es clara no se debe desatender su tenor literal sobre texto de consultar su espíritu. Pero la pregunta es ¿realmente este artículo 44 era clara? ¿Su aplicación era clara? o si es más bien necesario en estos casos dado que el tenor literal de la norma a pesar de su aparente claridad no lo es en la práctica y entonces lo importante en estos casos era también consultar cuál era el espíritu de la norma y esto tiene repercusión en aquellos casos en los cuales era absolutamente claro que la parte asegurada que la aseguraba que el beneficiario había conocido de la exclusión y a pesar de ese conocimiento manifiesto de la exclusión querían simplemente beneficiarse del tenor literal o exegético del artículo 44 y desconocer una cláusula contractual que había sido válidamente pactada entre las partes. ¿Qué otra problemática se daba con esto? Y esto es algo a tomar en consideración que es muy importante y sobre todo en algunos ramos donde se estaba presentando esta problemática de aplicación de sanciones de ineficacia de exclusiones válidamente pactadas en un contrato seguro y es el atinente a la disparidad que hay entre las normas colombianas y las reglas que operan a nivel internacional o en legislaciones extranjeras en lo que tiene que ver con la validez y eficacia de las exclusiones. Una norma como la colombiana no existe en muchos otros lugares del mundo. En el derecho anglosajón sin lugar a dudas no existe en Inglaterra y en Estados Unidos normalmente el contrato de seguro está regulado en primera medida por lo que es los libres acuerdos de voluntades entre las partes. Entonces imagínense lo que era explicarle al mercado reasegurador internacional que en una póliza de directores administradores global bancario de entidades financieras o en una póliza de PI Professional Indepnity habían declarado ineficaz de oficio una exclusión que había sido válidamente pactada en el seguro únicamente por una interpretación que hacía el funcionario judicial con respecto a un formalismo de ubicación de la póliza. Entonces esto estaba generando lo que era un problema nacional colombiano que estaba empezando a trascender a nivel internacional porque pues para alguien ubicado en Londres en Estados Unidos es absolutamente inconcebible una exclusión conocida pactada entre las partes que era por ejemplo confesado en el proceso judicial que había sido conocida por una de las partes simplemente se dejara sin efectos por un simple formalismo y eso podía tener unas repercusiones gigantescas de cara a la relación del contrato de raseguro entre el asedente y el rasegurador. Entonces la dimensión de la problemática era gigante y para terminar en cuanto a los problemas que no quiero excederme y darle paso a la siguiente parte a cargo de Juan Camilo esto que estaban realizando de oficio muchos operadores judiciales aplicando de manera exegética el artículo 44 de la ley 45 de la ley de la ley 45 de 1990 estaba llevando una ruptura de la ecuación del contrato de seguro de esa ecuación que existe entre el riesgo asegurado versus la prima cobrada piensen ustedes que el asegurador siempre delimita el riesgo asegurado ya sea objetivamente localmente causalmente a través del establecimiento de exclusiones o temporalmente como sucede en materia de delimitación temporal con ciertos sistemas como puede ser el claim made o por descubrimiento y esa delimitación que hace del riesgo asegurado a la aseguradora se transmite en la prima que le cobra al cliente para asumir ese riesgo acá estaban obligando con estas decisiones judiciales a las aseguradoras a asumir un riesgo asegurado completamente distinto al que inicialmente había decidido amparar porque le dejaba por fuera todas las exclusiones que tenían como propósito de limitar causalmente el riesgo y entonces esto estaban utilizando muchos funcionarios judiciales siguiendo fallos en sede de tutela y aplicándolos en procesos civiles verbales pues iba a generar era un efecto en cadenas imprecedentes afectando pues esa ecuación de riesgo asegurado cuál es la finalidad de la norma como lo dijimos pues evitar abusos por parte de las entidades vigiladas frente a los consumidores que no se vulneraran la máxima buena fe contractual cuando aparecieran exclusiones sorpresivamente dentro del texto de la pólis pero no era el espíritu hacer una interpretación pues exegética a la que se llegó la idea sin lugar a dudas es que el consumidor conociera el producto que compraba y pudiera ejercer sus derechos y dentro de esa protección al consumidor de seguros pues también queda una pregunta y es ¿deben protegerse de la misma forma a todos los consumidores? es decir la protección de un consumidor persona natural debe ser igual a la protección de un consumidor persona jurídica ¿debe protegerse de la misma manera a un consumidor que no cuenta con intermediarios de seguros de la forma como debe protegerse un consumidor que cuenta por ejemplo con la participación de un corredor de seguros y estos son temas que quedaban en el ambiente y ya para terminar esta parte introductoria este es el artículo atinente de la circular básica jurídica la circular externa 29 del 2014 que viene el mismo artículo desde la circular 7 del año 96 y dice que los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza estos deben figurar en caracteres destacados o resaltados según los mismos lineamientos atrás señalados y en términos claros y concisos que proporcionan al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada miren ustedes que esta es la verdadera finalidad y propósito de la norma que puedan asegurado conocer que lo que están cubriendo no se pueden consignar en las páginas interiores o en clausulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral y con este pedazo se muestra que la idea era simplemente proteger la buena fe contractual y no asaltar con cláusulas ocultas al consumidor en su buena fe que no haya una exclusión por ahí en un lugar donde no debería estar escondida refundida en el texto de la póliza para luego utilizarla como un pretexto para no darle cobertura en caso de un siniestro entonces hecha esta esta pequeña introducción yo les he dado la palabra al doctor Juan Camilo que nos va a hablar de los criterios interpretativos contrapuestos y nos va a aterrizar un poquito más en la problemática que justificó este pronunciamiento de la sala civil de la corte suprema de justicia doctor Juan Camilo muchísimas gracias doctor Nicolás muy buenas noches para todos bueno como lo anticipó el doctor Uribe con antelación a esta unificación jurisprudencial del 27 de septiembre de 2022 persistieron en materia de la eficacia de las exclusiones consignadas en los contratos de seguro en razón a su ubicación dos líneas decisorias contrapuestas e incompatibles en lo que podría considerarse por decirlo menos un escenario exótico que ponía en tela de juicio la seguridad jurídica esta antinomía interpretativa que se deriva efectivamente de la interpretación del contenido literal B del numeral segundo del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero era por demás conocida plenamente por la corte suprema de justicia más concretamente por la sala civil que en sentencia STC 12 213 del 16 de septiembre de 2021 había reconocido sin resolver o eliminar la problemática persistente la irreconciliable coexistencia en el ordenamiento jurídico de dos entendimientos respecto al alcance y la forma en la que deben aplicarse las normas en cuestión por una parte se encontraba la posición asumida en sede de tutela mayoritariamente visible particularmente en la sentencia STC 3552 del 1 de junio de 2020 en la cual se hizo un recuento de la línea hasta ese momento posición conforme con la cual se ha considerado a partir de una aproximación no sistemática de las normas jurídicas que las exclusiones debían figurar única y exclusivamente en la primera página de la póliza sin hacer mayor referencia al hecho que la norma por demás consagra también la regulación de la ubicación de los amparos el concepto de póliza en esta línea jurisprudencial presentaba a su vez sus propias dificultades interpretativas en la medida en que se ha interpretado de forma diversa equiparándose en algunos casos el vocablo póliza con la carátula del contrato de seguro partiendo de una lectura incompleta de la circular básica jurídica y las demás disposiciones normativas concordantes por otra parte se encontraba la posición asumida en sede de casación que se recogía en la sentencia SC 45 21 del 23 de noviembre de 2020 con ocasión de la cual en criterio de la corte tanto amparos como exclusiones y no solo estas últimas como se había indicado en sede de tutela deben figurar de forma ininterrumpida a partir de la primera página de la póliza entendiéndose póliza en la línea decisoria de casación como las condiciones generales esta interpretación que es consistente con la tesis de la unificación visilo en la sentencia de fecha 27 de septiembre 2022 no solo resultaba mucho más cercana a los cánones interpretativos asumidos tanto por la doctrina como en sede arbitral sino que también se presentaba mucho más coherente desde una perspectiva sistemática y como lo anticipó el doctor Nicolás con otros deberes que le son impuestos a las compañías de seguro al momento de consignar el texto de las pólizas tal y como es el caso por ejemplo de la obligación dispuesta en el literal c del numeral segundo del mismo artículo 184 de consignar en caracteres destacados y legibles a simple vista tanto los amparos como las exclusiones este entendimiento asumido en la línea decisoria de casación y que finalmente es el que se concretó con ocasión de la sentencia de unificación resultaba coherente o resulta coherente si se quiere con una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico en la medida en que el requisito formal solo tiene aplicación y sentido para los amparos y exclusiones que hayan sido previstos en las condiciones generales o clausulado del seguro conforma lo dispuesto en los numerales 1.2.1.1 y 1.2.1.2 de la circular básica jurídica circular básica jurídica que por demás fue expedida precisamente con apego a la facultad regulatoria del numeral tercero literal a del artículo 326 que otorgó a la superintendencia financiera la facultad de regular la forma en que las entidades vigiladas debían cumplir y obedecer los mandatos dispuestos en el estatuto en ese sentido hay que recordar precisamente que el numeral 1.2.1 del cual hacen parte las dos normas de la circular básica jurídica previamente referenciadas fue expedido para efectos de determinar los parámetros para el adecuado cumplimiento lo señalado en el numeral segundo del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero norma esta el numeral 1.2.1 de la circular básica jurídica que cuando fue analizada por la corte suprema en sede de tutela fue revisada de forma incompleta y es que esta norma consagra en el numeral 1.2.1.1 lo que debe encontrarse ubicarse en la carátula si se quiere y allí se indica que en la carátula deben constar por una parte las condiciones particulares conforme a lo previsto en el 1047 y por otra parte el contenido del inciso primero del artículo 1068 y el contenido del artículo 1152 para el caso de los seguros de vida mientras que en un numeral diferente al de la carátula es decir en el 1.2.1.2 indica lo que debe figurar a partir de la primera página de la póliza amparos y exclusiones y reitera si se quiere el contenido del artículo 184 con lo cual es claro que al interpretar el artículo 184 no se le podía dar el alcance de que que los amparos y exclusiones debían figurar en la carátula noten entonces precisamente que los numerales en cuestión es decir el 1.2.1.1 y el 1.2.1.2 que insisto han sido citados de forma incompleta por la jurisprudencia distinguen clara y respectivamente la información que debe figurar en la carátula de la información que debe figurar a partir de la primera página de la póliza y en este sentido no cabe duda la primera página de la póliza no puede entenderse como la carátula sino como la primera página del condicionado general cuestión que no implica de ninguna manera que todas las exclusiones deban estar consagradas efectiva y únicamente en la primera página ni mucho menos insisto en la carátula sin perjuicio de estas consideraciones doctor Nicolás si podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor así como no obstante la revisión que en mayor profundidad va a ser de la línea jurisprudencial Germán corresponde destacar que existen otras posturas en relación con la aplicación del literal B del numeral segundo del artículo 184 del estatuto orgánico las cuales han sido desarrolladas como se anticipó en sede arbitral más concretamente en cuatro laudos arbitrales en un primer lugar el laudo del 15 de marzo 2006 del club El Nogal contra CHOP de Colombia compañía de seguros S.A. y MAFRE seguros generales de Colombia S.A. laudo que si se quiera ha servido de base para el desarrollo de lo que podríamos denominar dos posiciones principales en materia arbitral una primera posición que ha sido reiterada en el laudo arbitral del 6 de mayo 2019 de Biofilm S.A. contra Allianz Seguros S.A. y MAFRE Seguros Generales de Colombia S.A. así como en el laudo del centro comercial Molinos contra S.B.S. Seguros Colombia S.A. y una segunda posición que ha tenido acogida en el laudo del 12 de marzo 2021 de diseños y construcciones Uriana versus Seguros Generales Suramericana S.A. De estos laudos hay que reiterar o más bien destacar especialmente lo establecido en la decisión que dirimió la controversia existente entre Biofilm S.A. contra Allianz Seguros S.A. y MAFRE Seguros Generales de Colombia S.A. en donde se indicó con fundamento en la decisión del Club del Nogal o reiterando más bien los argumentos allí dispuestos que el previo conocimiento de las disposiciones contractuales así como el haber contado con el asesoramiento de un corredor es decir de un profesional especializado enervaba o atenuaba la necesidad de aplicación de la disposición cuyo estudio nos ocupa en la medida en que esta disposición tenía como finalidad precisamente que el asegurado conociese la información correlativa al contenido del contrato es decir que no fuese sorprendido con exclusiones o cláusulas que no encontraban o no se veían dispuestas expresamente en el contrato de seguro y en este mismo laudo adicionalmente atendiendo precisamente a este previo conocimiento de las exclusiones del contrato de seguro indicó el tribunal que en aquellos casos en los que no se hubiese realizado manifestación alguna respecto de su ubicación o contenido resultado imperativo a partir de un criterio de justicia y de adecuación a los mandatos constitucionales la construcción de una regla de derecho con arreglo a la cual la parte asegurada no podía o no podría resultar favorecida con el reconocimiento de la ineficacia negocial de pleno derecho en la medida en que ello sería contrario por demás a la doctrina de los actos propios ciertamente si el asegurado conoció con antelación la existencia de la exclusión no le es dable pretender beneficiarse de la declaratoria ineficacia solo con ocasión de un siniestro no amparado es decir no es viable que pese a haber conocido la disposición contractual solo una vez le es negada la cobertura pues pretenda beneficiarse de una mera formalidad normativa esta línea decisoria insisto sería reiterada en el laudo del centro comercial de los molinos con ocasión del cual se concretarían precisamente los argumentos presentados tanto en el laudo del nogal como los argumentos presentados en el laudo del caso de biofilm y en el mismo el panel arbitral concluyó que no era dable de dar aplicación a la ineficacia de las exclusiones en la medida en que encontraba demostrado el cumplimiento de la finalidad intuitiva de la norma al haber contado el asegurado con el acompañamiento de un corredor de seguros esto es un profesional en la materia que le informó el contenido del contrato de forma previa a su suscripción y en todo caso en la medida en que la póliza había sido contratada y renovada por varias vigencias sin que en momento alguno se hubiese realizado reparo en relación con el contenido de la póliza y la ubicación de las exclusiones y en ese mismo sentido sostuvo este tribunal que aceptar que el asegurado se beneficie de la ineficacia de las exclusiones conllevaría de suyo un desconocimiento de los actos propios por cuanto aun cuando el asegurado conoció de larga data las exclusiones y su ubicación solo había presentado reparo con ocasión de la materialización de un siniestro se reconoció de igual forma en esta decisión que no resultaban aplicables los precedentes de tutela posición concordante con lo que en su momento había indicado el laudo de biofin por cuanto en dichos casos como lo mencionaba el doctor Nicolás al inicio de esta charla los accionantes eran personas naturales que lo que estaban persiguiendo era la protección de sus derechos fundamentales en la mayoría de los casos en pólizas de vida y autos supuestos que no eran asimilables a las personas jurídicas que como parte del giro de sus negocios adquieren contratos de seguro y cuentan con asesoría la segunda línea de decisión que es la que se incorpora en el laudo diseños y construcciones uriana contra seguros generales suramericana S.A. parte del supuesto que es necesario mutar la interpretación de la ley 45 de 1990 y por lo tanto del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero en la medida en que al momento de haberse proferido esta normativa el contrato de seguros era por mandato legal solemne y en este sentido era necesario al aproximarse a la disposición en cuestión tomar en consideración la consensualidad incorporada al contrato de seguro mediante la ley 389 del 97 esto con la finalidad de evitar que se hiciesen nugatorias precisamente las disposiciones normativas que habían consagrado la consensualidad y de tal suerte entendió el tribunal que aún si las precitadas disposiciones deberían llevar a determinar que una disposición es ineficaz no podría darse aplicación a dicha sanción en la medida en que se acreditase mediante mediante otro medio de prueba diferente al documento contentivo del contrato de seguro que dicha cláusula fue consentida y por lo tanto era vinculante para las partes contratantes atendiendo por demás precisamente al principio de preservación del contrato esta posición insisto no es en todo caso novedosa pues también se encontraba consagrada en el laudo del nogal en el cual se había indicado que con el nuevo régimen del contrato de seguro el mismo se perfeccionaba por el simple acuerdo de voluntades y como las partes pueden acudir a la confesión o a la prueba documentaria pues había lugar a atenuar la aplicación de esta norma siendo yo tanto o más claro que ni amparos ni exclusiones figuraban en ese caso en la primera página de la póliza porque no se había expedido el documento contentivo de los amparos y exclusiones analizadas y aún así los mismos eran válidos con lo cual se desvirtuaba para el tribunal la causa de ineficacia prevista en ese numeral segundo del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero con esto digamos se cierra entonces la existencia de estas dos líneas decisorias en materia arbitral insisto ambas líneas decisorias parten de la sentencia del club el nogal y le cedo la palabra al doctor Germán Eduardo Camarra para que se ocupe de la evolución de la línea jurisprudencial muchísimas gracias juan en efecto para efectos de analizar y estudiar esta decisión de la corte suprema de justicia del 27 de septiembre de 2022 pues entendemos tal vez prudente hacer un análisis de cuál fue la posición que tuvo justamente esta la sala civil de la corte en relación con la aplicación del artículo 184 y para ello tenemos pues claramente que ello se estableció en dos escenarios en sede de tutela y en sede de casación donde como ya lo veremos al detalle como también lo pudo adelantar un poco el doctor Nicolás encontramos que se presentaron posiciones que eran contrarias entre sí respecto del alcance y la interpretación y aplicación de este artículo 184 entonces en este sentido en primer lugar vemos la posición que se presentó en sede de tutela de la corte suprema de justicia y para ello pues haré un breve recuento tal vez de puntos muy especiales y específicos que se requieren o que entendemos necesarios para analizar esas problemáticas que fueron planteadas en un principio de esta tertulia de esta manera pues en el primero de estos fallos que encontramos dentro de los más relevantes es este el 25 de junio 2013 donde la magistrada ponente la doctora Cabello Blanco analizó una sentencia una tutela perdón un fallo analizó justamente una sentencia emitida por el tribunal de Valledupar tribunal superior de Valledupar que conoció de un caso en el cual una aseguradora presentó una objeción con fundamento en una exclusión contenida la póliza y el tribunal resuelve en este caso que dicha exclusión al no estar contenida justamente en la primera página de la póliza en aplicación del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero pues la declara ineficaz y en tal sentido procede la ejecución con fundamento en la póliza en este caso analizada la situación por parte de la corte en este primer pleito que destacamos la conclusión es tal vez de no tomar una posición clara respecto de la interpretación y aplicación de este artículo 184 y esto en el sentido que la corte en este caso se limita a indicar que la discusión respecto de la aplicación del artículo 184 no resultaba suficiente para la prosperidad de una acción de tutela por vía de hecho contra una decisión judicial y en ese sentido pues como un poco la idea de ser un poco ilustrativos con esta línea jurisprudencial vemos como lo intentamos ilustrar con un punto gris es decir que no se va ni para la parte izquierda donde se establece que para que sean eficaces las exclusiones deben estar la primera página de la póliza y allí están demarcados con puntos rojos los fallos que se inclinaron por esta posición o a mano derecha en puntos azules que tienen que estar a partir de la primera página de la póliza siendo que este primer fallo no tomó justamente una posición clara respecto de la ubicación o de la eficacia de las exclusiones según su ubicación pues descendemos al siguiente caso del 24 de abril de 2014 este un caso vinculado con un accidente de tránsito accidente de tránsito en el cual la empresa transportadora y una persona natural en este caso el conductor de la compañía al resultar vencidos en el proceso judicial en un proceso que conoció en segunda instancia el tribunal superior de Bucaramanga interponen acción de tutela y la corte suprema de justicia conoce el caso obviamente la interposición de la acción de tutela era porque el tribunal de Bucaramanga en este caso había entendido procedente declarar probada una exclusión exclusión que al no estar en la primera página de la póliza como lo establece el tenor literal del artículo 184 pues los accionantes pretendían que se declarara ineficaz en este caso la corte digamos que indica de manera expresa que las exclusiones tienen que estar es a partir de la primera página de la póliza y que deben estar de manera consecutiva cumpliendo la finalidad del legislador es decir se aparta de alguna manera del tenor exegetico de la norma del tenor literal de la misma y lo que y le da una relevancia a la intención o la finalidad del legislador y es que se conozca que tenga conocimiento por parte del asegurado de las exclusiones o ponerlo tal vez en términos más básicos de que se ampare y que no se ampara con el contrato de seguro pues en cada caso y sumado a ello en sentencia del 29 de enero del 2015 la magistrada Cabello Blanco sigue dicha posición que ya se establecía en el año 2014 y sigue la posición indicando que en efecto las exclusiones en la póliza de seguro deben estar a partir de la primera página de la póliza y de manera consecutiva reiterando también la importancia de la finalidad de la norma ahora bien lo que en su momento parecía ser o lo que que la corte empezaba a fijar una posición hacia las directrices de la circular básica jurídica indicando así que tenían que estar a partir de la primera página de la póliza y si bien también es necesario indicarlo que en este momento no se había establecido una definición del término póliza y como bien lo destacó el doctor Nicolás no existiendo esto en la legislación colombiana sin embargo ello permitía que estos dos fallos dejaran ver que la corte pretendía que la aplicación y la interpretación del artículo 184 no era la interpretación literal de la norma sino que había cabida para la finalidad que el legislador le imprimió a la misma no obstante esta posición que parecía presentarse en el año 2017 en sentencia del 25 de octubre de ese año de ponencia del doctor Salazar Ramírez se observa un caso en el que nuevamente estamos en el caso de un accidente de tránsito nuevamente los accionantes en vía de tutela son personas naturales y pretendían el reconocimiento de una suma de dinero por un accidente de tránsito donde se le pedía donde se solicitaba la declaración de responsabilidad del conductor en este caso la corte a analizar la sentencia del tribunal superior de Bogotá hace un análisis por lo menos puede llamársele particular y la particularidad para mí está en que desarrolla o más bien fundamenta su decisión por un lado en el tenor literal de la norma es decir el artículo 184 con claridad dispone que tienen que estar en la primera página de la póliza y si no estaban en la primera página de la póliza pues la consecuencia era la que justamente la norma había establecido es decir declarar las ineficaces y por lo tanto pues no escritas y por lo tanto no aplicaban para el caso posteriormente en el mismo fallo la corte cita la sentencia de 29 de enero de 2015 de la doctora Cabello Blanco y también hace alusión a la del 24 de abril de 2014 para decir que el antecedente jurisprudencial demarcaba que la aplicación debía ser la dicha en este fallo del 2017 es decir que tenían que estar las exclusiones en la primera página de la póliza sin hacer alusión a la interpretación que se había hecho en otros en los anteriores fallos es decir las citas que hace las hace a partes muy específicos donde se hace alusión a el artículo 184 a la importancia de las exclusiones pero en la parte donde estos fallos anteriores habían dicho que las exclusiones tenían que estar a partir de la primera página y no en la primera página son omitidos para resolver finalmente que si tenían que estar en la primera página de la póliza las exclusiones esta decisión como les decía en mi concepto un poco particular porque se funda en fallos precedentes que decían una cuestión distinta a la que termina afirmando termina generando o la consecuencia que genera es que los fallos posteriores es decir la sentencia del 10 de octubre del 2018 y la sentencia la sentencia de 10 de octubre de 2018 y la de 11 de noviembre de 2020 la primera de ellas de ponencia del doctor Tejero Duque y la segunda del doctor García Restrepo continúen con la línea que había trazado este fallo y es decir las exclusiones en sede de tutela por supuesto que es el escenario que estamos analizando deben estar en la primera página de la póliza y no a partir de ella y por lo tanto entendían procedente declarar o la ineficacia si es que en el curso del proceso judicial ello no se había presentado o simplemente entender que en sede de tutela no era objeto de análisis el reproche que hacían los accionantes en casos aseguradoras personas jurídicas y la mayoría de ellos aseguradoras y entonces mantuvieron y crearon una posición en sede de tutela que es que tienen que estar en la primera página de la póliza esta situación generaba pues un conflicto de entrada con escenarios como las instrucciones de la circular básica jurídica que como bien lo indicó Juan y también lo destacaba el doctor Nicolás citando el texto ellos en el desarrollo de sus facultades para instruir a sus vigilados les decían a las aseguradoras tiene que estar a partir de la primera página de la póliza no obstante ello cuando ya entraban las situaciones en un pleito judicial pues las aseguradoras se veían en el escenario en el cual los jueces ya entendían que había una posición que venía de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela la cual de manera digamoslo tajante indicaba que las exclusiones si no estaban en la primera página de la póliza debían declararse ineficaces no obstante lo anterior se presenta una sentencia el 16 de septiembre del 2021 con ponencia del doctor Ternera Barrios y esta sentencia a diferencia de las anteriores vale destacar pone de presente la discusión que existía en cuanto en cuanto a sede de casación y sede de tutela porque los anteriores o por lo menos la que había tenido oportunidad del 11 de noviembre de 2020 el doctor García Restrepo no lo había hecho había simplemente seguido la línea que ya se había trazado por los fallos anteriores en esta el doctor Ternera sí destaca que existen los dos criterios existe el criterio interpretativo del juez que considere que el artículo 184 se debe aplicar de manera literal es decir exigir que las exclusiones estén en la primera página de la póliza y existe el criterio también de aquellos que siguen la línea establecida por la circular básica jurídica es decir que permitan que las exclusiones estén a partir de la primera página de la póliza no obstante digamos destacar la problemática este fallo tiene la misma problemática o la misma situación del primero que se destacó desde el 2013 y es que termina concluyendo que cualquiera de las dos interpretaciones son válidas para los jueces y ello en mi concepto sí generaba realmente una problemática porque como lo destacó Juan pues no es viable que las dos posiciones estén encontradas que una cosa sea por supuesto que las exclusiones de la póliza estén en la primera página y otra cosa es que estén a partir de la primera página y que siendo encontradas se entiendan las dos válidas y las dos aplicables por los jueces porque pues va a llevar a que dependerá del despacho al que conozca el litigio para efectos que éste la entienda o eficaz o la entienda ineficaz según su ubicación pero ya no importaba ya no le dábamos relevancia a criterios como los destacados al inicio de la tertulia de la tertulia es decir la persona que está demandando hubo conocimiento o no del chausulado la finalidad de la norma que justamente es el conocimiento criterios como los destacados en la justicia arbitral si se presentó un intermediario de seguros que asesoraba a la segura al tomador asegurado ninguno de estos criterios se destacaba simplemente se decía que los dos las dos posiciones eran válidas y en ese sentido pues estableció tal vez la posición en sede de tutela y es decir mayoritariamente consideraban que eran ineficaces si no estaban al tenor literal de la norma y por último el fallo más reciente del 2021 en ese caso dejaba abiertas las dos posibilidades ya en este escenario pues descendemos a lo que es la posición o la línea jurisprudencial que se marcó en sede de casación obviamente en sede de casación las decisiones que tuvieron la oportunidad de conocer estas problemáticas son mucho menores la cantidad de tutelas pues era era mucho mayor a los casos de casación que conocía la corte y pues en este caso el primer fallo de estos justamente fue el 23 de noviembre del 2020 un año antes de la sentencia que destacábamos en la diapositiva anterior donde marcaba que las dos posiciones eran válidas pues el 23 de noviembre un año antes el doctor Ternera Barrios en un en un caso en el que una empresa de transportes había iniciado un litigio contra una aseguradora en virtud de de un accidente de tránsito estableció y analizó la póliza indicando que compartía o que la corte en este caso aplicaba el criterio dado por la circular básica jurídica para la aplicación e interpretación del artículo 184 esto es que las exclusiones las coberturas y las exclusiones los amparos y exclusiones deben estar a partir de la primera página de la póliza esta posición fue confirmada o más bien fue seguida por la sentencia de 30 de septiembre de 2021 donde el doctor Tejero Duque en un caso en el que una sociedad comercial que desarrollaba actividades portuarias demandó a una compañía aseguradora pretendiendo pues la cobertura de unos daños y ante la prosperidad de una exclusión entiende pues en este caso el recurrente en casación que la exclusión debería ser declarada ineficaz y pues obviamente trae a colación los antecedentes que en sede de tutela se han presentado por parte de la misma corte suprema de justicia en este caso la corte nuevamente citando y trayendo a colación la circular básica jurídica de la superintendencia financiera establece que la interpretación y la aplicación es que las exclusiones deben estar a partir de la primera página de la póliza entonces en este punto en el año 2021 teníamos es más en el mismo mes de septiembre teníamos dos fallos distintos teníamos el fallo del 16 de septiembre en sede de tutela que argumentaba que las dos posiciones eran válidas y teníamos a su vez este fallo último del 30 de septiembre de unos días posteriores del mismo año 2021 que decía que tenían que estar era a partir de la primera no descartaba esta aplicación literal esta problemática fue a la que se enfrentó o esta problemática fue la que la que tuvo presente la sentencia de 27 de septiembre de 2022 que unificó justamente esta problemática que se ha presentado jurisprudencialmente y esta sentencia del 27 de septiembre es un caso digamos de manera muy rápida es un caso donde un adquirente de un local comercial en un proyecto inmobiliario de un centro comercial en la ciudad de Cali demanda por una acción de protección al consumidor a una fiduciaria porque entendía que no le habían cumplido la fiduciaria no había cumplido sus obligaciones y como consecuencia de ese incumplimiento por haber transferido los recursos sin haber acatado los requisitos para ello pues eso había generado la pérdida de los dineros que pensaban invertir en el proyecto inmobiliario la fiduciaria llama en garantía a la aseguradora la aseguradora ejerce su defensa en primera instancia es declarada aprobada una exclusión o sea es condenada la fiduciaria por responsabilidad de los manejos de los recursos y haber transferido los dineros como fundamento en un documento que tenía información falsa y entiende probada en primera instancia en este caso la superintendencia financiera pero en sede de procesos jurisdiccionales entiende probada una exclusión que la aseguradora había puesto de presente nada dice la 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 asegurada la fiduciaria respecto de la eficacia de las exclusiones entendía la discusión por parte de la fiduciaria giraba más en torno a temas probatorios y en segunda instancia sin que la 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 el tribunal del tribunal de oficio el tribunal superior de bogotá de oficio declara la ineficacia de la exclusión por no estar ubicada en la primera página de la polis así las cosas este fallo del 27 de septiembre el primer lugar destaca la existencia de las dos posiciones no como también lo había hecho el doctor terner al 16 de septiembre de 2021 pero esta vez si toma posición y deja sentada una una línea de interpretación y aplicación de este artículo 184 y lo hace teniendo en cuenta aspectos que se habían omitido en el pasado en el pasado como lo dijo el doctor nicolás los tribunales superiores los jueces de la república indicaban o asimilaban el criterio polisa con carátula entonces exigían que las exclusiones estuvieran en la primera página de la carátula desconociendo también los aspectos normativos que juan destacó en cuanto a que ya está ya la norma dispone qué es lo que debe estar en la primera página qué es lo que debe estar realmente en la carátula y no son los amparos y las exclusiones entonces a sabiendas de esta problemática pues la sentencia 27 de septiembre inicia por darle un alcance y por definir el término polis y lo indica que para efectos de esta aplicación del artículo 184 del estatus orgánico del sistema financiero pues se deben entender justamente son las condiciones generales del contrato de seguro aclarado lo anterior desciende análisis del caso y análisis del caso donde encontramos importante destacar que esto era una póliza que tenía tres secciones era una póliza global bancaria que tenía tres secciones por lo tanto pues evidentemente las tres secciones o sea los amparos y las exclusiones estaban divididos cada uno en su sección siendo pues por supuesto muy difícil de comprender el caso que al parecer pretendía el tribunal que era que todos los amparos y todas las exclusiones estuvieran de corrido así se tratara de tres secciones distintas que amparan y que cubren riesgos totalmente distintos y que pues que se haría muy difícil su comprensión y al analizar la póliza analiza que existen las condiciones generales pues de de cada sección y que no pueden ser vistas de manera como una única póliza en términos de la aplicación del artículo 184 y en ese sentido al unificar la jurisprudencia previo a a a a ya resolver respecto del fallo de la póliza y la eficacia de las exclusiones pues lo que dice es que la corte unifica la jurisprudencia y las y determina que las exclusiones deben estar a partir de la primera paja y determina que deben estar a partir de la primera página porque acepta y reconoce que la la presentación de las de los contratos de seguros tiene una complejidad que nunca va a llevar a que uno tenga una un único amparo o una única exclusión que se puedan establecer en una página reconoce la dificultad física que el doctor Nicolás destacaba que es cómo voy a poner o perdónenme el término embutir todas las exclusiones y los amparos en una página en una página en caracteres destacados además como lo destacó Juan con las normas que también se deben cumplir en pólizas en las que se cubren por lo menos cinco diez que tienen cinco o diez amparos y si tienen cinco o diez amparos pues tendrá posiblemente una cantidad similar de exclusiones y eso en términos de caracteres destacados y en una sola página pues lo hace realmente llegar al imposible físico y entonces habiendo ya delimitado la posición y la unificando la jurisprudencia pues desciende ya al caso concreto analiza las tres secciones como se los adelanté y entiende que no obstante estar en la sección tercera entendía que la sección tercera era ella las condiciones generales que se debían revisar y que habían estado de manera continua y en caracteres destacados lo disponen en paréntesis mayúsculas en términos de caracteres destacados las entiende válidas y las encuentra aprobadas esta posición pues resolvió muchas de las problemáticas nos 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 ayuda a entender ya la aplicación e interpretación ya de una de una única vía y no como lo teníamos en el pasado con la sede de tutela y sede de casación y es confirmada en un fallo reciente el 16 de mayo de este año la asistencia de sala de casación 098 de este año justamente donde la controversia estaba ligada al mismo a los mismos presupuestos fácticos que les comenté de la adquisición de un local comercial en de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Cali destaca simplemente trae a colación la 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 sentencia de unificación reitera que esa dispuesta ahí es la aplicación que debe dársele pero también pone o o de marca dos situaciones importantes uno que el demandante no había alegado esta 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 ineficacia y que no habiendo alegado al principio lo hace posteriormente ya con con otros fallos que le habían declarado la ineficacia y en ese sentido tiene digamos de alguna manera entendemos que tiene en cuenta que el que la que la fiduciaria o bueno en este caso el asegurado conocía de alguna manera entonces digamos se puede decir que tuvo en cuenta la finalidad de la norma y es el conocerlo y si usted la conocía pues y no la pidió como ineficaz porque viene a hacerlo ahora y también pues descartando argumentos nuevos pues por ser improcedentes estos en sede de casación sí reitera que que el asegurado en este caso tenía el conocimiento de que eran tres secciones distintas y que si el asegurado pues por supuesto conoce de la forma como estaba establecida la póliza de seguro en este caso específico pues no tiene por qué venir a solicitar justamente su ineficacia porque la finalidad de la norma como la destacó el doctor Nicolás pues es que el asegurado tomador conozca qué es lo que ampara y qué es lo que no ampara el contrato de seguro entonces este es un poco pues básicamente el escenario que se dio y en este escenario es que podemos encontrar la respuesta a las problemáticas inicialmente planteadas y es decir en primer lugar definir póliza como un término equivalente a condiciones generales para efectos de la aplicación del artículo 184 descartando así la aplicación de la carátula como equivalente a póliza para efectos de esta norma no aplicarla de una manera literal es claro que la posición de la corte es inclinarse o determinó irse en el camino ya establecido por la superintendencia financiera y es que a partir de la primera página por supuesto esto a partir tiene que estar de manera continua e ininterrumpida son dos criterios que también se deben tener en cuenta la aplicación de este artículo 184 también el conocimiento que el asegurado tiene de la póliza y que lo destaca tal vez únicamente de manera implícita en este último fallo pero que sí ha sido establecido con claridad por la justicia arbitral que le ha dado gran relevancia a él y determinando así que el texto tal vez en la práctica es inviable aplicarlo a su tenor literal y que debe hacerse es desde un desde un criterio de la finalidad de la norma es en estos términos pues que que pretendíamos exponer este este fallo hacer compartir con ustedes estas estas reflexiones estas situaciones que que se han presentado todas alrededor de 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 la eficacia de las exclusiones y de los distintos conceptos que que vinieron a colación de la de la importancia de tener en cuenta quién es el que porque no siempre no todos los consumidores financieros son iguales es la definición de término póliza y y los demás criterios que que pretendimos destacar en en el día de hoy y agradeciéndoles por supuesto a todos por por el tiempo y la y la disposición muchas gracias doctor Juan si me permite un pequeño comentario final sí señor claro que sí relación con la exposición para para completar y lo que hemos venido conversando con Juan Camilo y con Germán a lo largo de 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 esta hora que llevamos de presentación es nosotros hemos visto que en el sector asegurador ha habido como dos cruzadas muy fuertes de temas a los cuales se ha visto enfrentado el sector asegurador una primera ha sido algunos fallos por parte de la contraloría en los cuales ha habido abierto desconocimiento del sistema de limitación temporal de la cobertura lo cual ha traído un impacto gigante a nivel de raseguro pero otro tema que se hubiera podido convertir en una bola de nieve si no hubiera sido detenido de manera oportuna y nosotros consideramos que con estos fallos quizás el tema se está deteniendo de manera oportuna era lo atinente a aplicar una jurisprudencia que se había dado en torno a sede de acciones de tutela y aplicarla de manera irrestricta a cualquier tipo de proceso judicial en los cuales existiera una controversia entre un asegurado sin importar qué naturaleza tuviera este y una compañía de seguros y entonces de manera indiscriminada e inclusive de oficio el operador judicial empezaba a indicar que la excursión era ineficaz si no estaba ubicada como se quería en la primera página de la carátula o en la primera página de la póliza sin tomar en consideración que había una regulación que es obligatoria para las compañías de seguros establecida en la circular básica jurídica que indica que era a partir de la primera página y que tiene un solo propósito informativo entonces este tema se está convirtiendo en una bola de nieve absolutamente gigante y para completar un tema con respecto el fallo del 27 de septiembre de 2022 es una póliza de entidad financiera es una global bancaria tiene tres secciones infidelidad crímenes por computador y la sección tercera de responsabilidad profesional la controversia gira en torno a la sección tercera de responsabilidad profesional en este caso al asegurado se condena en 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 la sede de ordinaria en segunda distancia y a la aseguradora llamada en garantía también porque se dice por parte del tribunal de Bogotá que la exclusión que había sido declarada como probada en primera instancia por la superintendencia financiera en facultades jurisdiccionales es ineficaz entonces en este primer caso la demanda de casación le inicia a la aseguradora y pide que se interprete de manera correcta el artículo 184 en consonancia con la circular básica jurídica y que se devuelva la eficacia a la exclusión porque está ubicada a partir de la primera página de manera interrumpida y además en caracteres destacados que es lo que pide el ordenamiento jurídico colombiano este fallo el 27 de septiembre la sala civil acepta esa teoría y de alguna forma unifica su jurisprudencia y deja atrás las tesis imposibles de ubicar la exclusión en la primera página de la carátula o en la primera página de la póliza entendida como clausulado general y este segundo fallo al cual hizo mención Germán del 16 de mayo de 2023 es muy importante porque en este caso misma póliza lo que pasó es que se condena al asegurado como civilmente responsable frente a su cliente pero se exime a la compañía de seguros porque se considera que la exclusión está bien ubicada y es válida y entonces el ataque ahora en casación viene por parte del asegurado quien quiere como lo explicó en detalle Germán indicar cómo debe entenderse la ubicación de exclusiones en una póliza que está por secciones y entonces en esa interpretación según el casacionista tenían que estar todos los amparos y sus exclusiones juntos de las tres secciones uno tras otro entonces si usted tenía las secciones separadas pues no está dando cumplimiento a la norma afortunadamente la corte interpreta de manera correcta consideramos nosotros lo que debe ser la ubicación de exclusiones y amparos en pólizas que tienen secciones como es la global bancaria o entidades financieras y nuevamente le da plena validez a la exclusión de manera que no caza la sentencia y confirma lo que en ese momento fue la decisión del tribunal que declaró como válida y probada la exclusión correspondiente entonces esto pues para redondear el tema que consideramos que queda bastante blindado desde el punto de vista jurisprudencial con estas decisiones no sólo con la unificatoria sino con esta nueva que mantiene esa misma línea que se estaba utilizando en sede de casación muy bien antes de darle la palabra a la doctora Carmenza Mejía vicepresidente de ACOLDESE para el cierre un comentario final las interpretaciones literales de las normas a veces no son convenientes indudablemente en el derecho de seguros hay que proteger al tomador y a los asegurados pero bajo un criterio de razonabilidad no bajo un criterio en el cual resulta imposible o absurdo el resultado de la interpretación porque es que si uno es absolutamente estricto y tanto la exclusión como la cobertura tiene que estar en la primera página todas las coberturas que no estén en la primera página también serían ineficaces porque uno no puede interpretar en consecuencia la literalidad de manera asimétrica ah no si la cobertura no está en la primera página si vale pero si la exclusión no está en la primera página pues no vale esa regla de interpretación acomodaticia pues no es un criterio válido ni lógico además en un equilibrio de la relación contractual además en el mundo de los seguros se presentan situaciones en las cuales es el asegurado que tiene un poder hay casos en los cuales el asegurado tiene un poder mayor del que tiene común de los asegurados y en las licitaciones quien redacta las condiciones incluido los amparos incluido es el asegurado que salen en el pliego y si la aseguradora no copia el pliego y lo introduce en la póliza pues resulta descartada la propuesta de la aseguradora mal podría decir uno que aquello que propuso el tomador ahora no vale con base en un criterio de interpretación literal que no es conveniente algunos decían en un extremo para llevarlo al absurdo como ahora las pólizas pueden ser electrónicas yo puedo tener una primera página muy larga donde quepan todas las coberturas y todas las exclusiones que cuando yo la imprima como decía el doctor Nicolás tengo que ir a una impresora donde haya un tamaño que sea 10 veces una hoja oficial un plóter entonces sale es un rollo como los palincestos egipcios que se enrollaban entonces todo es una no hay una primera página hay una única página lo cual tampoco tiene ningún sentido creo que que la sentencia de la corte es acertada creo que no se está no se están conculcando los derechos de los tomadores y de los asegurados pienso yo que eso es así y ya en casos concretos cuando se trata de consumidores y sobre todo en acciones de protección al consumidor ya en el caso concreto el juzgador evaluará ya situaciones particulares para darle los efectos jurídicos correspondientes este era el comentario que quería hacer le doy la palabra a la doctora Carmenza Mejía nuestra vicepresidente de la asociación gracias Juan Manuel si me permites Germán te haría una pregunta antes de proceder al cierre además de las de las consideraciones formales técnicas que dice la corte que dijo la corte en esta sentencia respecto de la finalidad misma de la norma la protección de de los asegurados el deber de información en el caso de los consumidores como se les se les garantiza su uso esa protección ¿cuáles fueron las consideraciones en ese sentido que hace la corte? doctora realmente en ese punto la corte no 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 hace un análisis muy profundo del caso realmente ellos a diferencia de la justicia arbitral que si le ha dado mayor relevancia al conocimiento de parte del asegurado de las de las condiciones y demás la corte se va a la aplicación de la norma su finalidad en mi concepto no es desarrollada digámoslo en detalle simplemente va al punto de lo que dice la norma de las dos posiciones que existían porque digamos era claro que en sede de tutela cuando el demandante o el accionante eran las personas naturales la posición se inclinaba mucho a exigir que estén a la interpretación literal mientras que cuando los accionantes también en sede de tutela eran en ese sentido aseguradoras la posición de la corte tendía más una de dos o a decir que las dos eran válidas o que no eran criterios suficientes para o que no habían discordios suficientes para resolverlo vía tutela entonces el conocimiento que es justamente esa la finalidad de la norma no es no es desarrollada en detalle en mi concepto por la corte se van a la aplicación a los dos se van a las dos problemáticas que habían era en la primera o a partir de la primera y en mi punto van más a una descienden a un caso a la situación práctica y es lo que un poco lo que destacaba lo que destacaba el doctor Juan Manuel y es cómo se van a poner todos en una en una misma página eso eso no es lo que se lo que se busca justamente o sea usted tiene que tener un desarrollo lógico y ese desarrollo lógico pues es que estén a partir de la primera página y pues entiende la corte que aplicando así este artículo 184 se logrará la finalidad pero en detalle no entiendo yo que haga un desarrollo justamente de ese conocimiento o de la de la existencia de un intermediario o si le pusieran porque en este caso valga destacarlo el tomador asegurado se puede decir que conocía la póliza al punto que había solicitado el levantamiento de algunas exclusiones y así constaban los en las condiciones particulares y eso hubiera podido tenerlo en cuenta la corte para para poder decir vengan aquí conoce el asegurado de las exclusiones y tan las conoce que ha pedido hasta el levantamiento de algunas pero pero no entra en ese detalle gracias Germán pues importante importante la la sentencia porque viene a zanjar una discusión que ciertamente parecía irreconciliable entre dos interpretaciones extremas una exegética literal y y la otra digamos llamémosla finalística y pues esa 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 bondad esa virtud tiene tiene esta esta sentencia además de que fue una sentencia de unificación que viene a dar entonces mucha claridad y mucha mucha seguridad en esos aspectos que que mencionaste pues muchísimas gracias a los expositores doctor Nicolás Uribe a Juan Camilo Bedoya Germán Gamarra muy clara la exposición magnífica eh mente desarrollada y muy ilustrativa quedamos muy eh al tanto de de este importante importante tema y avance jurisprudencial eh creo que no hay preguntas de manera que con esto despido a nombre de la asociación dándoles de nuevo muchísimas gracias a los expositores y a todos por su asistencia virtual a esta a esta tertulia gracias gracias Juan Manuel muchísimas gracias a ustedes por la invitación muy complacidos de estar aquí en con ustedes eh recuerdo yo doctora Carmenzara que usted menciona la la trascendencia del tema que inclusive se incluyó un artículo en el proyecto de reforma financiera eh hace dos años para para tratar de resolver esta discusión sobre la ubicación de las exclusiones en la póliza de seguro pues a raíz de la problemática que estaba pues desencadenándose entonces consideramos que es un tema de gran relevancia para el sector asegurador para la industria y pues encantados de de la invitación de parte de ACOLDESE con la participación el día de hoy del doctor Germán Camarra estuvo muy muy activo en este proceso también del doctor Juan Camilo entonces pues mil gracias por la invitación muy muy gentiles felicitaciones y buena noche a todos muchas gracias doctores feliz noche a todos mandan saludos desde Quito muchas gracias cordial saludo desde Colombia también la doctora Laura que estén muy bien un cordial saludo a todos una feliz noche queda queda la tertulia grabada y se va a subir al canal de YouTube de ACOLDESE para el que la quiera consultar o el que no haya tenido pues oportunidad de verla completa el día de hoy y se va a subir a subir